aquí en inglés con leonardo amaro garcía nos bajamos a ver el juego de calamar en netflix señores hay una gama de momentos que nos encantó pero hay un momento hay una escena que nos impactó y queremos señores compartir esta escena con ustedes así que quédense a ver este vídeo hasta el final porque le mostraremos cuál es la mejor escena del juego de calamar no matter what you going through it's important to help others escucharon esa frase no matter what you going through it's important to help other people entonces señores esa frase significa no no matter what you going through no importa por lo que ustedes estén pasando it's important to help other people es muy importante ayudar a los demás así que señores de esto se trata este comentario acerca de esa serie el juego de calamar que muchas personas la consideran como que es una serie que es mal como pero otra persona considera que es una serie muy buena nosotros acá en inglés con leonardo amargo garcía pues le sacamos la cosa buena y votamos la cosa mala a toda la cosa o sea nosotros analizamos todo sacamos lo bueno y votamos lo malo de esta serie señores nosotros queremos mostrarle lo que más nos impactó así que señores ahí le vamos con lo que nos sorprendió más lo que nos llamó más a la atención y en realidad es como que la esencia de la serie es el valor de la serie así que vamos ya antes de señores antes de llegar a lo que es la escena más impactante de el juego de calamar esa serie rodada hay en netflix como esto es un canal que se trata de aprender o practicar el idioma inglés esto es inglés para la vida nosotros señores queremos aprovechar el momento porque no queremos llevarle ninguna noticia ningún reportaje ningún comentario a ustedes sin antes señores llevarle un poquito de inglés porque ese es el nicho de este canal bien señores entonces practiquen ahí que no marco what you going through eso que le voy a poner en la pantalla y no marco what you going through significa no importa por lo que ustedes estén pasando keep helping o de people sigan ayudando a la demás persona entonces señores no marco what you going through keep helping o de people entonces señores tomen esa frase y bien ahora sí vamos señores con lo que es la escena principal o sea lo que a nosotros más nos impactó porque hay una enseñanza aquí y esa enseñanza queremos llevársela a ustedes y ahí está señores se la dejo ahí la enseñanza señores vamos allá en este juego moverse ese significaba la muerte y esa fue la parte que nos llamó mala atención donde el joven de pakistán ayudó al joven coreano para que no se cayera y no se moviera por eso señores le dejamos esa frase ahí no importa por lo que ustedes estén pasando ayuden a los demás no marco what you going through keep helping o de people ese fue el momento para nosotros acá en inglés con leonardo amaro garcía el momento más impactante el momento que nos trajo una enseñanza más significativa de esta serie lógicamente que la serie tiene más momento chulísimo lindísimo de mucho aprendizaje ahí en los comentarios díganos usted a nosotros cuál fue su momento favorito para nosotros fue ese porque expresa la ayuda a los demás así que señores nos vemos en la próxima see you next time fue un placer tenerlo acá con nosotros take care no no no